Ahora si los veo bien Verás que no he cambiado, estoy enamorada Tal vez igual o más que ayer Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer Y no me dame regüenza aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro ya, que ya no lo tengo yo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro ya, que ya no lo tengo yo No te puedo olvidar De qué manera yo entiendo este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier que se irá No quieres ni verme Porque te convienes Callar nuestro amor Si te miro en cualquier que se irá Si te miro en cualquier que se irá Que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier que se irá No quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor